¡Hola, hola, niños! ¿Cómo estás? ¡Estoy muy bien! ¿Y tú? ¡Hola, hola, chicos! ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, chicos. Pues primero que nada, les doy la bienvenida. Empezamos otra clase de inglés. ¡Bienvenido a tu clase de inglés! Bienvenido a tu clase de inglés. El día de hoy, pues, espero que empieces con mucho entusiasmo, con mucha alegría, porque el día de hoy, bueno, vamos a ver un tema pues muy interesante. ¿Por qué no? El día de hoy, vamos a ver precisamente eso que yo mencioné al principio. ¿Ok? Vamos a aprender a saludarnos. ¿Ok? De manera correcta. ¿Cómo? Ustedes saben que cuando la gente saluda, o si lo han escuchado, dice, ¡Buenos días! ¿Cierto? Incluso hasta nosotros a veces lo decimos. Pasamos y decimos, ¡Buenos días! Ok, pues ahora vamos a aprender eso, pero en inglés. ¡Wow! ¡Qué padre, ¿no? Muy bien, pues vamos a empezar a conocernos. A conocerlo. Cuando yo digo, ¡Buenos días! En inglés yo lo voy a decir como, ¡Good morning! ¿Ok? Repite conmigo. ¡Good morning! Muy bien. Muy bien. Ok, ya que empezamos con nuestro saludo, todos escuchamos que decimos, ¡Buenos días! ¿Ok? Y lo voy a decir, ¡Good morning! Ahora, se dan cuenta que cuando yo inicio la clase, yo les digo, ¡How are you? Ok, ¿Cómo estás tú? Ok, a ver, repite conmigo. ¡How are you? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Eso es lo que quiere decir. A lo que ustedes, ¿qué les digo que me tienen que contestar? ¡I'm fine! Yo, ¡Bien! Ok, y terminamos con un ¡Thank you! Ok, ¡Gracias! Así es que yo finalizo mi saludo. Ok, y lo vamos a practicar ahora todos juntos. ¡Good morning! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Thank you! Ok, ¿qué dije? ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Yo, ¡Bien! ¡Gracias! ¿Ya vieron? ¡Muy bien! Entonces, ya habiendo aprendido esto, chicos, pues, vamos a empezar con nuestra actividad. ¿Sale? Ah, antes de empezar con nuestra actividad, les anuncio que les dejé un videíto con la canción que vamos... que viene en su librito. Ok, en la página 20. 21 y su librito van a encontrar una canción. Ok, ese videíto lo van a ver ustedes y lo van a cantar. ¿Sale? Pero lo van a escuchar primero y ya posteriormente vamos a cantarlo. ¿Sale? Muy bien. Pero mientras, entonces, comenzamos con nuestra actividad. Todos nos vamos a nuestro libro de inglés en nuestra página 21. Recuerda que le digo a mamá o papá que me ayude. ¿Sale, vale? A ver, papá, ¿cuál es la página 21? Papá y papá y mamá nos van a ayudar. ¿Ok? Ya que nos fuimos nosotros a la página 21 de nuestro libro de inglés, ahora sí, se van a encontrar algo como esto. Se van a encontrar algo como esto. Y de este lado, bueno, van a encontrar la canción que yo les digo. ¿Sale? Recuerden que la tenemos que escuchar, chicos. Pero bueno, volviendo a nuestra actividad, tenemos algo como esto. ¿Sale, vale? ¿Cómo yo identifico cuando digo buenos días? ¿Ok? Empieza desde que yo me levanto. Por ejemplo, yo me levanto a las 8 de la mañana y de las 8 de la mañana hasta las 12 del día, yo puedo decir good morning. ¿Ok? Buenos días, porque es el transcurso de mi mañana. Y good morning es un saludo que se ocupa únicamente para el lapso de la mañana. ¿Sale, vale? Muy bien. Entonces, tú, tú solito, repite, repite de qué horario, qué horario puedes decir good morning. ¿Ok? Y puedes hacerlo. Cuando salgas de casita, si sales por la mañana, puedes saludar a alguien y le puedes decir good morning. ¿Ok? Muy bien. Ya que habíamos entendido esto, chicos, vamos entonces a ver la página 21 de nuestro libro. ¿Y qué observamos? ¿Ya vieron que les dije que en la mañanita? ¿Ok? ¿Cómo vamos a identificar la mañanita? Pues la identificamos con un solecito por las mañanitas, ¿cierto? Todas las mañanitas recién sale el sol. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es pintarlo. ¿Ok? ¿De qué color podemos pintar nuestro sol? Muy bien. Ok. Agarro mi color amarillo. Y recuerdo que amarillo en inglés es yellow. ¿Ok? Muy bien. Como ven, ¿ya vieron yo atrás? Tengo un solecito igual. Color yellow. ¿Qué les parece si nos guiamos por esa imagen para poder iluminar nuestro dibujito? ¿Sale valer? Muy bien. Entonces, todos nos ponemos a iluminar. Recuerda no salirte del contorno, ¿sale? Vamos a hacerlo lo más bonito que se pueda. Vamos a iluminar todo nuestro solecito. ¿Ya vieron? Miren. Vamos a iluminarlo sin salirnos del contorno. Todo el circulito. Muy bien. ¿Ya vieron cómo me va quedando? Muy bien. ¿Ya vieron? Miren cómo me quedó. Muy bien. Sigo pintando. Le marco sus rayitas. Ya vieron que tiene unas rayitas. También se las marco. Muy bien. Muy bien. Ok. Una vez que haya terminado el sol como yo, ahora mis nubecitas. ¿De qué color son las nubes? ¿De qué color podemos ver esta nube? Si se alcanza a ver es color blue. ¿Cierto? Ok. Entonces voy a agarrar mi crayona, mi color, lo que tenga para pintar color blue. ¿Sale, vale? Y voy a hacer lo mismo. Voy a pintar. Recuerdo no salirme del contorno. ¿Sale, vale? Que quede bonito, bonito, bonito. ¿Ya vieron? Sin salirme del contorno. Pinto mis nubecitas. Muy bien. Yo ya he terminado. ¿Ya vieron? ¿Cómo me quedó? Pues espero también poder ver el tuyo. ¿Sale, vale? Muy bien. Entonces si ya terminamos nuestra actividad, primero no olviden ver su videíto. ¿Sale? Si ya terminé mi actividad, ya he terminado con mi clase el día de hoy. ¿Sale? Y bueno, pues espero que les haya gustado. Espero que les guste mucho el video que les mandé. Y bueno, me despido chicos. See you the next class. Nos vemos en la siguiente clase. Goodbye. Bye.